¿Qué tal gente? Aunque no lo creáis, nos tocó Guarida, pudimos jugar a Guarida una vez cada mil años, esto puede ocurrir. Así que nada, os voy a dejar la partida, vais a ver que atacando abajo hago un spot, bueno, que no funciona en este caso porque no pasa a nadie, pero os lo enseño en cualquier caso para que vosotros lo podáis usar si os tocase este mapa, que la verdad es que es bastante bueno, pero la gente no quiere jugarlo. Así que nada, os dejo por aquí con la partida, con estas garras de kite tryhard que estoy poniendo y nada, disfrutadla. Vamos a guardar toda reforzada. Que tablero. Coño, el rey. Pues la reina, es que no me sé las figuras. Si son dos torres. Cuidado a guilte amor, vete a pegar a la derecha. Intenta reforzar esta pared desde dentro. Hostia. Ahí está. Troneando el de aquí fuera. La reforzada a las dos. Me acabo de trabar la vida, pa. Una de atrás si queréis ahora. La tuya se iba allí. La falda. Sí, sí que había que cubrir atrás. Se va la main. Está bajo en escalera. Mirando para el pistol de arena. Vuelvo a apustar escalera. Se va a rocear. ¿Pero dónde tú dices? Cuidado la ventana, hay que ahí. Escalera. Sigue abajo en la escalera, apuntando para arriba. Este es el C4 por arriba del C4. Está en ping 3. Ahí está. Sí, sí. Más o menos. Pues sí. Ahí está. Vale, 3 para 3, chicos. Cabeza. Hay uno conmigo. ¿Cómo es ella? Mira. Está rotando. Ah, que me tiene ángulo. Yo él no, tío. Es que el piqueo de izquierda... Gente con el Kapkan. Uf, es una puta. ¡Hoy viste Kapkan en la puerta! ¿En serio, tío? ¿El tan manco? Ábrete. Poder. Ahí la otra bomba, los llevamos. Uno dentro ya. Bro, Dios. Bueno, el otro dentro. Uno de vida. Uno está tocado, eh. Muy tocado. El defuso, por favor, lo mata. ¿No, no? Tranquila. Están los pies abiertos, eh. Hay Kapkan ahí. Puedes jugar un poquito más atrás, si quieres. Lo vas a ir para afuera, ¿no? No. Vamos, deja de moverte. Claro, él no sabe dónde estás tú, chill. Está uno de vida. Plantando, al fondo. ¿Voy? Paró, paró, paró. Ahora sí, güey. Ahí, ahora sí. Corre hasta la puerta y frena. Pará, pará, pará. Lo va a venir a matar, eh. Sí, sí. No, no, va a plantar. ¡No te creo! Me captan, me peta. ¿Quién me captan? ¡No te puedo creer! ¡Mira, mira! Peta al borde. No, no. 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 Otra vez, back. Hay un green. Hay un apicultor. Otra vez, por aquí, abajo. ¿El apicultor otra vez? Sí. Y hay una ventana tú, en la misma ventana. Y hay un ace. Si el Twitch es en la misma ventana tirando drone, va a dronearos ahora la mira esa, ¿vale? El apicultor va al poste atrás de mira. Vale. ¿El rotundón de Twitch? Te digo si tirados, espero. Bueno, no lo sé, no lo sé aún, ¿eh? Van a controlar la ventana de pasillo para la brecha, ¿eh? A la dronea otra vez, Sora. Me entra un Ashe por aquí, por la puerta. Apkant. Muerta Ashe. Lo voy, niño. El apicultor salta cerca de ti, Guamai. Bueno. ¿Y el Ace qué hace, tío? La Twitch sigue igual. Sora. Si te puse a la puerta, me lo fue, yo voy. No lo he visto moverse, ¿eh? ¿Puedes piñarla por...? Ah, bueno, yo no te acuerdo. Tampoco la voy. Sí, tengo que hacer. Tocada la Twitch. Joder, no sé cómo es lo que pasa. La tenemos, ¿eh? Tiene por aquí, por mi izquierda. ¿Por qué? Se tiró, se tiró para abajo el drone. La trampilla. Pin 5-1. Estoy contigo, Capkan. Yo me quedo aquí, ¿eh? Definan todos bien ahí. Y alguno que me cheque la camarita de main y listo. La Twitch sigue fuera de... de ventana. Esa PEN, ¿dónde fue? Aquí, conmigo. La pared, ¿no? Cuidado, Capkan. Creo que me ha subido el drone por main, Gome. Perdón, lo ha roto. ¿Abre por detrás? Buena. La Twitch llega aquí fuera. A lo mejor va para main. Creo que matá a Lace también. Buah, no han breachado. Y la Twitch fuera de ventana. Madre mía, tú. Sí, sí. Injuro, el Grimm. El apicultor, creo. No, no está Injuro. Tocado, tocado, tocado. Pasillo. No somos ya. Muerto. El apicultor. Buena. Buenísima. ¡Qué pesado, tío! Toda la ronda en la ventana, eh. Toda la ronda. Acaba de rotar ahora, tío. Te parece que me ha dado esa ronda anterior. Toda la ronda mirando... 5 segundos y contando. Buah, estos alambres, ¿los podéis quitar? No sé de quién son. En dobles. Vigilen a los hostiles. Intentarán desarmar las bombas. El enemigo ha localizado una bomba. Y cuanto menos visión tengan de esos Capkans. Brechean aquí con Thermite. Tenía que ser un Ashe, tío. 20 de vida el Ashe. Que han brecheado outside, maestro. Hoy contigo. Aunque no deberíamos de jugar muy agresivos. Es que somos uno menos. De momento. Lash por main. Pusheo main a tope. Si te come un Capkans muere, eh. Pique a la miga. Me está mirando. A la derecha. A la derecha. Centro uno. Al fondo, al fondo. Injuro. Muerto, muerto Thermite. Pues ya está. Buena. Pa punto. Pa punto es la seguida. No pueden brechear nada. Y la Ashe está un Capkans. Bate, amigo. Me ha llevado todo. Si tenemos info, o sea que de puta madre. ¿Cómo no te pinchas, tío? Porque llevo un brazo robótico. ¿Y pero el otro brazo? Tengo una aquí fuera, eh. De la puerta esta. ¿Miguel? Eh. Voy. Lo matamos. Bueno. Nos da a esperar. Entro por atrás, el dos para atrás, chico. Me ha puesto a Claymore aquí. Y está la pared sin reforzar, eh. Cuidado, Doc. Rompe, rompe el Doc. La pared, rompe el Ace. De Fuster, eh. Cuidado al otro, maestro. Había otro, eh. Cuidado con la Claymore que está... Puesto aquí, eh. No crucéis. Dronea en garaje. Sí, el CEDA en ventana. La Ashe va a bajar por rescatear amarilla para garaje. Vale. Lo he dicho. Ahí está un Capkans, esa tía. ¿Y el otro está? Lo ha pinchado uno. Donde maestro, mato al otro. La Ashe va a bajar en baraje. Pink 2. Agachada. La tengo vista, eh. Tengo la cam. ¿La ves? La piqueo, sí. Sí, sí, sí. Pink 2. No te mira. No te mira, no te mira, no te mira. Queda un enemigo. Y el último estaba en la salita, eh. Del otro lado. Ah, sí. En el Pink. Pink 2. Pink 2 de pie. Pink 2 de pie. Su cabeza es... Es... ¿Se ha metido? Una pega. Dale un chute, dale un chute. Dale un chute. Se va para la ventana. Se va para la puerta otra vez. Capkans. Buen C4. Puerta. Liquea de puerta. La piquea en rojo. Entra. Se va para atrás. Va para ventana. Piquea la pared. Vuelve para la puerta. Va a romper la cámara. Mira el pixel. Qué bonito, Capkans. Qué bonito, Capkans. El pixel de los archivadores. Qué guarrevia. Toma, toma. La PMM esta es la hostia de pistola. Me encanta. Qué buenísimo. Bueno, ya no. Nada, ya me veo, ya me veo. Cuidado, mira el drone. Me imagino que voy a ir al C4. El principal aquí. Sí, cuidado que está por ahí el tipo, eh. ¿Dónde estaba la cámara? Aquí es que se me olvida. Aquí atrás. Ahí. Ventana de momento está limpia, eh. El bandito no tiene la cámara, tío. ¿Dónde está la otra cam? Tocado el bandito ese. No está quemando el bandito. No, no. Está donde las mesas. Acabo de pegar. No está el C4 puesto, ¿no? No, puta madre. Fue nada. Tienen dock. Acaba donde. Vale, bueno, open kill. Uno baño. Voy a intentar abrir la mira si quieres ahora. Tenéis otro acostado, cuidado. En el ping door. Está acostado, eh. Freaking, si queréis. ¿Te levantas? Coño, que hay una Libby, tío. Me cago en la puta. Quería que era eso. Cuidado. El bandito, uno de vida, tío. ¿Ahí? Vale. Todo despejado. Quítate la vida de aquella. Eh, Jackal, quítate la vida. ¿Qué hago? Y aquí, frena ya, eh. Una mira aquí. Está muteada la puerta. El bandito va muy tocado en la sala de las mesas. Te lo puedo intentar comer. Mírate por ahí, o sea, eso. Te va a piquear cuando entre. Entra, 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 sin miedo. Me va a la izquierda. ¿Tú, amor? Sí, sí, sí. No tenemos flashbangs o algo para ese pavo, tío. Sí. Te he acostado. Te he acostado en el suelo. He tirado mal. Madre mía, tú. Joder, qué mala soy, tío. No veo nada, tío. Esas fuerzas. Bandito, bandito. Bandito, bandito. Bandito, bandito. Va a piquear en la puerta de main. ¿Podemos entrar a plantar al fondo? Esa, eh. No, no, no. Plantar, plantar ahí, plantar ahí. En la puerta. Es que quería matar al bandito, tío. ¿Para que no me tirara el 64? Hay un agujero de Mavic delante. ¿Están ahí puestos? Puede ser, eh. Sí, sí, está de la derecha. Y el otro en la mira, de tu izquierda al fondo. En el agujero. ¿Agujero de Mavic? Ya, de por detrás había estado el SNT, tío. Joder, ¿cómo no mata el bandito, tío? Vérate, cabrón. Que me doy la vuelta y bro la otra parida. Este juego es una mierda. Este juego es una mierda, tío. ¿Cómo se me cae el drone solo de ahí, tío? Hay que brichearle. Hostia, no tenemos briche. Ahí cae. Si no está Injured, poco la falta. Yo tengo para poder abrir. O sea... Abre, abre. Está el dos jugando barraje detrás de la chapa esta de la pared. A ver, vos lo matáis ahora, si es rota. Es un agujero por aquí detrás. A ver. Es que se puede hacer aquí un ángulo. Pido ahí al fondo. Ahí. El dock al fondo. En la sala, piqueando. ¿En esta sala? Sí, sí. Tocado. Pero no muerto. Me podría haber subido arriba, ¿no? ¿Ve para arriba? Te angulo. Igual no mata a nadie, pero si alguien rotase por aquí o para el fast push. Hay que hacer fuera. Muerto. Se ha gobeado, tío. Se ha gobeado, tío. Se ha gobeado, tío. Muerto, muerto, que salió. ¿Cuánto? Calma, chico. Aguanta, aguanta un poquito, Leon. Sí, dronea, Leon. No puse el senif. ¿Está chapao aquí el castle? Tengo alguien fuera. Puedo avanzar. Está todo chapao. Muy tocado el caído, eh. Sí, aquí está todo chapao, eh. ¿Voy? ¿Para planteo o qué? Voy a plantar telar el pin, sí. Pero bueno. Sí. Ahí va, pero hay una a la izquierda, hermano. Otro a la izquierda, con Sora, el último, pegándose. Pusead, pusead, pusead. Vale. GG. Ah, no. Toma, toma, toma. Le puso una clem por ladronera y se la comió. ¿Dónde? Esa es la puerta. ¿Se acaba de ir por la otra puerta? ¿Hay alguien aquí arriba, Héctor? Buah, que la as, tío. Muerto el lesión, eh. Open kill. Enfrente, no. Mírate la habitación y rompete la cámara de arriba. C4, ¿no? Pues esto está un poco difícil. Me van a tener un C4. Está limpio, solo. Está limpio. Vale. Cuidado, cuidado. Sin que le llamate un momento. No tenemos back ni nada por el estilo. Múbli, múbli, what an angle. ¿Qué queréis que os abra? Voy a dronear. ¿Qué drone? Voy. Mirad. Uno por main. Ahí hay uno ahí, Sora. Pin uno, ¿vale? Tienes un capcan en esa puerta. En A hay uno pineado ahí, por si queréis fucedar. El otro en pin uno ahí. Matadlo, que tiene vertical este, chicos. Está aquí. El médico está aquí, pineado. Muerto, ¿ves? Ahí está. Ala, con ese muerto podemos saltar aquí. Podemos plantar, podemos plantar en main. Ah, uno más te va a escondar. Ha gustado, amigo. Uno, y Uray. Y ya está. Ah, una gana, una chiva. Hostia. Pegado, pegado a este, pegado a este. GG, cojones, tío. Yo me voy a perder en este puto mapa de mierda. Es horroroso. Es un poco complicado, sí, para aprender. A mí yo no me lo sé al 100%. La parte de abajo me pierdo muchísimo. ¿Qué? Lo bueno. ¿Qué? Lo bueno. Where is recoil anti-recoil, bro. De嘞ar. Just a muy. Chau. 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 ¡Suscríbete!